¡Muy bien! ¿Dónde puedo esconder este huevo de dinosaurio sorpresa para Ranger LV? Necesito un escondite. Bien, uno bueno, uno bueno... ¡Wow! ¡Este árbol es perfecto! Ok, esto funcionará. Lo pondré aquí. Que no se caiga. Este árbol es como un perfecto portahuevos. Ranger LV se va a emocionar cuando lo envíe a recoger este gran huevo sorpresa. Tengo que alimentar a los dinosaurios y Ranger LV me está esperando. ¡Vámonos! No puedo esperar más para contarle a Ranger LV de esto. ¡Aquí estás! ¡Ranger LV, oye! ¿Qué estás haciendo? Me asustaste, Aaron. ¿Qué haces? Oh, no mucho. Tal vez trabajando en una pequeña sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Y para quién? Sí. Ah, no sé. Tal vez para otro Ranger. ¿Con qué otro Ranger? ¿Qué es eso? Oye, es mi teléfono. ¿Y quién puede ser? ¿Quién será? ¡Oh, oh! ¡Es un mensaje de Dino Master! ¡Lo que faltaba! No hemos oído de él desde hace tiempo. Tal vez va a decirnos que quiere hacer las paces. ¡Avocale hacia eso! Veamos qué dice. Les habla Dino Master. ¡Sí! Me llevé tu huevo gigante sorpresa. Si quieren ver el huevo de nuevo, tienen que seguir las pistas antes de que el tiempo se agote. La primera pista está en la tortuga. Tienen 15 minutos. ¡15 minutos! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡No puedo creer que él se haya adelantado! ¡Ya no va a ser una sorpresa! ¡No puede ser! ¿Sorpresa? ¿Qué estás diciendo? Creí que nunca podría saber de esto, pero... ¡Oh, oh, oh! Acaba de enviar una imagen. ¿Qué es? ¡Es mi huevo sorpresa! ¿Huevo sorpresa? ¡Tiene mi huevo sorpresa! ¿Y... ya viste eso? ¿Qué? ¡Tiene al lado una carga de dinamita! ¡Oye! ¡Y eso es un temporizador! ¡Cierto! ¡Dice 15 minutos en ese temporizador! ¡No está jugando! ¡Va a volar mi huevo sorpresa en miles de pedazos! ¡Sí, pero qué tiene de especial ese simple huevo! ¡No sé! Bueno, pasa que ese huevo lo escondí para que nosotros pudiéramos jugar a encontrarlo. ¡Ah, ya entiendo! Pero ahora solo tenemos 15 minutos. Ok, ok, ok. Piensa, piensa. ¿Cuál fue la primera pista? ¡No lo sé! ¡Recuerda, Aaron! En la tortuga no tenemos tortugas. Aquí solo hay dinosaurios, no hay tortugas. Sí, tienes razón. ¿Dónde vamos a encontrar una? ¡Lo tengo! ¿Qué pasó? ¡La tortuga de ahí! ¡Oh! ¿Eso? ¡Sí, eso de ahí! ¡Eso no es una pista! ¡Sí, pero una tortuguita! ¡Ni siquiera es una tortuga de verdad! ¡No importa! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Hay una nota! ¡Sí! ¿Qué dice la nota? Una vez fui a una caja fuerte, si tuvieras llantas, nadie podría detenerte. No soy un auto, no soy una camioneta. ¿Alguna idea, señor inteligente? Esto está muy difícil. ¿Por qué tiene que dar pistas tan difíciles? Nunca puedo entenderlo. Oh, ya sé, es el Dino-Nator. Dije que es el Dino-Nator. Eso es. ¡El Dino-Nator! ¡Sí! Tal vez es ahí donde dejó nuestro huevo sorpresa. ¡Corre, corre! ¡Hay que verlo! ¡Veamos dónde está esa cura! ¡Sólo tenemos 12 minutos! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que encontrarla! El Dino-Nator. Bueno, busquemos alrededor. Por acá. A ver si podemos encontrar la pista aquí. ¿Acá atrás? ¿Dónde estás? Te voy a atrapar. Aunque sea lo último que haga. Aquí no estás. No está en el tolgo. ¡Nada! No la veo. ¿Dónde estás? ¿En el pedal? El Barón, ¿tú pusiste este huevo aquí? ¡No! ¡Yo no lo puse ahí! ¡Me pregunto si esa será! ¡Esta es! ¡Puede ser! ¡Hay que abrirlo! ¡Ninja, golpe! Oye, había un juguete de dinosaurio guardado. Oye, ¿quién es este? ¡Es un Stegosaurus! ¡Sí, Stegosaurus! ¡Conoces los dinosaurios! ¡Deberías tener un canal de YouTube! ¡La pico! ¡Es una pista! Cuando un dinosaurio se hace escurridizo, podría dormir en el piso. Puedes encontrar la tierra en un lugar que está afuera. ¿Por qué esto cada vez es más difícil? Cuando un dinosaurio se hace escurridizo, podría dormir en el piso. Entonces, resolvamos primero esa parte. El dinosaurio se escurre y también le da mucho sueño. ¿Qué? ¡Estamos hablando de los dardos! ¡Ah, es cierto! ¡Eso haría que un dinosaurio se quede dormido! Entonces, estamos buscando unos dardos tranquilizantes. Puedes encontrarme en la tierra, en un lugar que está afuera. El dardo tranquilizante está afuera en el parque. No sabemos dónde. ¿Dónde será? ¿Tienes alguna idea? ¿Asiento? ¿A qué se refiere? No sé. Quizás en el baño portátil. Tienes razón. Claro que sí. Ese es un tipo de asiento. ¡Sí! ¡Esperamos! ¡Hay que ir a verlo! ¡Andando! Espero que esté limpio. ¡Rápido! ¡Tenemos diez minutos! ¡Estampida! ¡Etonosaurios! ¡Ahí está! ¡Es ese! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Al fin! ¡Este es! ¡Oye, espera, espera, espera! ¿Por qué, Aaron? ¿Qué pasa? Espera. No entiendo. Estuve aquí el otro día y había una avispa. ¡Una avispa! Sí, con sus alitas y su alquijón. No, no lo puedo asegurar, pero da mucho miedo. Tienes razón. Entonces, vamos a abrir esto con mucho cuidado. Ok. Solo por si regresó. ¡Al estilo ninja! Sí, estilo ninja. Yo soy un hombre rudo. ¡Cuidado, Aaron! ¡Con cuidado! ¡Ah! Tranquilo, hijo. No grites. No hay nada. Ok. Bueno. ¡Oh, mira! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Es mi pistola de dardos! ¡Y otro huevo! ¡A la avispa de ahí! ¡Ay, dónde? Oye, no hay que temer, hijo. Tranquilo. Ok, falsa alarma. Creo que viste mal, Levi. Es que había algo ahí. No veo nada. No hay nada, no hay nada. Bueno, tranquilo. Ahí está el huevo. Tranquilo. Voy a entrar por él y nos vamos. ¿Pero qué hace la pistola de dardos ahí? Bueno, tú sabes que me gusta. Usar armas cuando estoy en el baño. Me ayuda a concentrarme. Ok. Tú cúbreme la retaguardia por si regresa la avispa. No entiendo eso de la retaguardia. Solo cúbreme. ¡Ya se está un... ¡Engañé a las ambispas! Es cierto. Es hora de abrirlo, Ranger L.B. ¡Guay! ¡Cuidado! El estilo ninja. Así es. Ok, ok. Este es un... ¡Dilofosaurus! Sí. Sí, un dilofosaurus. Bien. ¿Qué dice la pista? Si quieres encontrar el premio, usa tus ojos con empeño. ¿Qué? Me encontrará cerca de un árbol. Y una T será el señuelo. Ok, ok. Hay que analizarlo. Ok. Si quieres encontrar el premio, el premio debe ser... ¡El huevo sorpresa! ¡Estoy seguro! ¡Estamos cerca! Pero otra cosa, lo de los ojos. Sí, soy un escáner, un halcón. ¿Qué más dice? Me encontrará cerca de un árbol. Y una T será el señuelo. Aquí hay muchos árboles, pero esa T tiene que significar algo. ¿Qué tal? ¡Tibon! Ay, no es cierto. ¡Tibon! Eso podría ser. Ok, hay que darnos prisa porque tenemos menos de cinco... ¡Vamos a morir! ¡Eli, no me asustes! Ok. Hay que hacerlo con sigilo. Al estilo. Hay que tener cuidado. Recuerda que Tibon podría estar cerca de cualquier árbol. Ok. Está empezando a llover. Es cierto. Ok. Hay que darnos prisa. ¡Tenemos menos de cinco minutos! ¡Rápido, Arun! ¡Elbida! ¡Rápido! ¿Ves a Tibon en algún lugar? ¡Ya encontré la sorpresa! ¡Está ahí! ¡Ahí está! ¡Es mi huevo sorpresa! ¡Rápido! ¡No hay tiempo! ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! ¡Sólo quedan tres minutos! ¡Sólo! ¡Hay que llevarnos el huevo! ¡Y deshacernos de esto! ¡Ay, no! ¡Es Tibon! ¡Viene para acá! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que sacar el huevo antes de que todo explote! ¿Algún plan? ¿Qué estás pensando? Podemos agarrar unos explosivos y después lanzarnos a Tibon y entonces te acercas y solo le quedará escapar. ¡Sólo quedan 30 segundos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Rápido, aviéntala! ¡Va a explotar! ¡Corre, Elby! ¡Yo voy a tomar el huevo! ¡Corre! 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 ¡Alguien es! ¡Rápido! Bueno, ¿viste la cara de Tibon cuando la dinamita explotó? ¡Estuvo cerca! Ok, esta es la sorpresa que quería que fuera una sorpresa, pero Dino Master la robó primero. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué dices? ¡Hay que abrirlo! ¿Qué te parece? ¡Ábrelo! ¡A romper al estilo ninja! ¡Al estilo ninja! ¡Mira esto! ¿Qué es? ¡Es sorprendente! ¡Mi fascina! ¡Es un mini de Jurassic World! No sé tú, pero a mí me encanta. Este dinosaurio no lo teníamos. ¡No es mini! Bueno, hay que abrirlo de una vez. ¡Sí, yo lo quiero! Recuerdo haber visto uno de esos en Dinosaur World. ¿Tú no? ¡Sí, quiero uno! ¡Mimi! Deberíamos conseguir uno para el parque. ¡Me encantaría eso! ¿Qué tal sus púas? ¿Qué más tienes ahí, Elby? ¡Este es Owen! ¡Sí! ¡Es Owen de la batalla de Lockwood de Mundo Jurásico! ¡Sí! ¡No tenemos esa versión de Owen, ¿verdad? ¡No, todo bien! ¡Mira qué bonita figura! ¡Sí, hay que abrirlo! ¡Aquí está Owen y está listo para... ¡Oh, espera, espera, espera! ¿Ya viste sus pantalones rasgados? ¡Sí! ¡Están muy bonitos! ¡Ha estado peleando con los raptors! ¡Ha tenido un día difícil! ¿Qué es esto? No sé qué sea. Creo que es como un arma que usaba para pelear y amaestrar a los dinosaurios. ¡Puede ser! ¡Oye, ya viste! ¡Hay algo más ahí! ¿Qué es esto? ¡Más sorpresas! ¡Chop, chop! ¡Conejo de chocolate! ¡Se ve muy rico, ¿no crees? ¡Sí! ¡Espero que te haya gustado la sorpresa, Elby! ¡Gracias por la sorpresa del conejo, Aaron! ¡De nada, Ranger, Elby! ¡Siento que Dino Master haya metido sus garras en esto! ¡Pero tenemos... ¡Esto! ¡Dos juguetes! ¡Y un conejo! ¿Me dejarás probarlo? ¡Sí, si quieres! ¡Hola, Rangers! Si les gustó este video, por favor suscríbanse a nuestro canal y denos un like. ¡Responde, Ranger, Aaron! ¡Sí! ¡Adelante, Ranger, Elby! ¿Qué estás haciendo ahí? Intento alejarme de este Velociraptor que me persigue. ¿Por qué estás en el área de los Velociraptors? Estoy buscando una lata de crema para afeitar, que se me perdió hace mucho tiempo, y contiene todos esos embriones de dinosaurios. Oye, pero eso que buscas desapareció hace mucho tiempo. Sí, sé que tiene como 20 años, pero si alguien lo encuentra y se lo da un científico malvado o algo así, podrían hacer dinosaurios y liberarlos en las ciudades, estaríamos en un gran problema. Entonces debo encontrarla, pero debo deshacerme de este Velociraptor. Está bien, pero no creo que la encuentres. Cambio. Escucha, tengo una idea. Te llamo en unos minutos. Es hora. Veré si, con estas canicas de araña y escarabajo puedo distraer a Velociraptor. Andando. Sí, funcionó. Me voy de aquí. Eso es. No puede ser. ¡Wow! Tendré que buscar otro camino. No tenía idea de que estaba tan alto. ¿Ok? Creo que tendré que bajar por otra parte para buscar esa lata de crema para afeitar. Por aquí no. ¡Oh, wow! Observen la vista del parque desde aquí arriba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es increíblemente asombroso. Oye, ¿ese de ahí abajo es un triceratops? Sí, lo es. Es hermoso. Creo que mejor regresaré. Esta de aquí es una parte bastante extraña y oscura del parque. No puede ser. ¿Qué es ese ruido de ahí? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Me asusté. No sé si estas huellas sean una buena señal. Son muy pequeñas, pero aún así podrían ser de dinosaurio. No sé lo que sea, pero me estoy asustando. ¡Me voy de aquí! ¡Ah! Eso es. Creo que este es el camino de regreso al centro de control. ¡Ah, por fin! ¡Ah! ¡Un momento! ¡No puede ser! No me digan que eso de ahí es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese de ahí es un T-Rex! Espero que no me vea. Solo. Ok. Quiero que tomaré este camino. Tengo que quedarme agachado y callado para que él no me vea. Ok. No me ha visto. ¡Oh, oh! ¡Es el velocirrapa! Estoy a salvo. El arroyo me ayudará a escapar. Tal vez aquí ya no me siga. Intentémoslo. Veré si pierdo al velociraptor sin que me lleve a la corriente. No puede ser, no. Es algo fuerte por ahí. Aquí viene. Pero no creo que quiera cruzar el agua. ¡Oh! Es más profundo aquí. Espero no ser arrastrado. Viene el velociraptor. Me apuraré. Eso es. Creo que lo logré. ¡Uh! Miren. El velociraptor. Creo tener una entera. ¿Recuerdas este T-Rex que pasó hace un rato? Sí, lo vi. Está justo aquí en la pantalla. Sí, ¿podrías abrir su cerco a ver si viene y ahuyenta este velociraptor que está detrás de mí? Claro que sí. No hay ningún problema. Sí, eso es. Gracias. Me sentaré y disfrutaré del espectáculo. ¡Eso es! ¡Lo logró! Al fin pude escapar de ese velociraptor. Oigan. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Es la crema para afeitar? ¡Excelente! ¡Al fin la tengo! ¡Increíble! Encontré la crema de afeitar. ¡Vamos a abrirla! Se puede. Eso es. Estaba cerrada con cinta adhesiva. ¡Oh, no! Faltan los embriones. Con razón la cinta adhesiva. Alguien la encontró antes que yo. Con suerte estos embriones no terminarán en manos de algún científico malvado que los soltará en las grandes ciudades. Será muy malo si lo hacen. Un momento. ¡No puede ser! ¡Es un juguete Animal Planet! ¡Es un Triceratops de carga infrarroja Animal Planet! ¡Cool! Debe ser del Ranger LV y lo perdió por aquí. Lo llevaré de regreso al centro de control para abrirlo. ¡Increíble! ¡Hola, Ranger LV! Apenas logré escapar de ese Velociraptor. Gracias por enviar al T-Rex tras él por mí. Sí. Fue asombroso. Y mientras estaba por allá escapando del Velociraptor, ¡mira lo que encontré! ¡El juguete Triceratops de carga infrarroja! ¡El siguiente! ¿Qué te parece? Supongo que lo perdiste ahí, ¿verdad? Ajá. Yo iba a quedármelo, pero pensé, tal vez le pertenece a Ranger LV. Toma, es tuyo. Gracias. Ya puedes abrirlo ahora. Sí, soy mejor. Ah, gracias, Ranger LV. Pero, ¿qué crees? Te dije que yo encontraría la lata de crema para afeitar que perdí hace tantos años. ¡Pero está vacía! Ya no hay embriones de dinosaurios aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estoy preocupado por esto. No lo... Creo que los encontraremos. Tenemos que seguir buscando. Pero oye, mientras tanto, ¿por qué no abres eso y toma esto? Fueron muy útiles. Les trajeron al Velociraptor. Son pequeñas canicas de insectos. ¡Es hora de ver el juguete! ¡Claro! ¡Excelente! ¡Hay que ir a abrirlo! Ranger LV, muéstranos cómo funciona este dinosaurio. ¡Oh, qué cool! ¡Va a aplastar al caracol! ¡Oh, pasó cerca! ¡Ah, lo pateó! ¡Y ahora se dirige para el bosque! ¡Oh! Si te gustó este video y quieres ver más, tómate un minuto y suscríbete a nuestro canal dando clic al botón rojo. O da clic en las imágenes para ver más videos divertidos de Toy Lab TV. Este video es muy pequeño, ¿no lo crees? Es un amiguito muy pequeño. Es como una galleta Oreo con aletas. Sí, con esa galleta Oreo. ¿Una mordida de tiburón? ¿Lo mordió un tiburón? Así es. Un tiburón mordió a Matt y le quitó un trozo de caparazón y de su aleta trasera. ¡Oh, guau! Elby, ¿qué es lo que tienes ahí? ¿Camarones y...? Pescado. Pescado, sí. ¡Allá van! ¡Oh, chocaron! ¡Adiós, tortuguitas! ¡Vayan a mar! ¡Hola, Tim! ¡Hola, Elby! ¿Qué es eso? Es una tortuga. ¿Una tortuga? ¿Dónde la encontraste, campeón? La encontré en la alberca del jardín. Estaba en el filtro. ¿En el filtro? La salvé, ya se iba a ahogar. ¡Oh, guau! Eso hubiera sido muy malo, pero creo que está bien. Parece que necesita descansar para reponer sus fuerzas y su energía. No podemos tenerla mucho tiempo con nosotros. Está bien. Debe ir al mar. Ahí es donde pertenece. ¿Te gustaría aprender más sobre las tortugas? Sí. Conozco un lugar en el sur de la Isla Padre. Y tiene muchas tortugas marinas. ¡Guau! Esta no es una tortuga marina. Esta es de jardín. Pero sigue siendo una tortuga y podemos aprender cómo curarla. Está bien. ¡Oh, guau! Ya le habías hecho un refugio en la tina. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste, Tim? Sí. Bien, pon a Tim en su refugio. Tenemos que empezar nuestro viaje a la isla. ¡Adiós! ¡Que descanse! ¡En marcha! ¡Oh, ya empezó a correr! Al fin llegamos al centro de rescate de tortugas marinas. Hay que entrar para ver a todas las tortugas marinas reales. ¿Estás listo? Ariana trabaja aquí. Tiene algo de alimento y dejará que le des de comer a las tortugas. ¿Estás listo? Yo quiero. Entonces hay que ir. ¿Cómo se llama esta? Bueno, esta pequeñita se llama Gaby. ¡Gaby! La pequeña Gaby está aquí porque se enganchó en un anzuelo y por eso estamos curándola. Tenemos camarones, algunos peces y también un par de calamares aquí. ¡Calamares! Las tortugas llevan una dieta a base de proteína. Parece que Gaby quiere un poco más de comida. Hay otra tortuga en este tanque. ¿Cómo se llama? La tortuga más grande se llama señorita Shakira. Está aquí porque un bote la golpeó. Al momento que el bote la golpeó, le pegó atrás del caparazón y le entró aire. A eso le llamamos caparazón de burbuja y eso le provoca problemas para nadar. ¿Cómo deciden los nombres de las tortugas? Casi siempre las rescatan en la playa, sobre todo los visitantes. Es raro que las encuentre un miembro del personal y quien las encuentra les pone un nombre. Disculpa, ¿y saben cuántos años tiene Shakira y Gaby? Es muy difícil saber la edad exacta de las tortugas y más si no son nuestras. Más bien un cálculo basado en su tamaño. La pequeña Gaby tiene entre dos o cuatro años y Shakira tiene entre ocho y diez años. Ya conocimos a Gaby y a Shakira, pero hay otras tortugas. Hay que alimentar a otras pequeñitas. Sí, muy bien. Aquí tenemos a Maddie Jacks. Ella es una caguama. Maddie, perdón, no escuché. Maddie Jacks. Sí, Jacks. Maddie Jacks. La gente sabe que está lastimada porque cuando te acercas un poco, puedes ver que en un lado de su caparazón le falta un trozo enorme en el lado derecho. Increíble, mira eso. Es por una mordida de tiburón. ¿Cómo que la mordió a un tiburón? Sí, un tiburón mordió a Maddie y le quitó un trozo de su caparazón y de la aleta trasera. ¿Y crees que pueda regresar al mar en las condiciones que está? Lo veo difícil. Sí, sí puede regresar al mar. ¿Y hay posibilidad de saber qué tipo de tiburón la mordió? He pensado que tal vez pudo ser un... ¿Un tiburón tigre? Sí, creemos que pudo ser un tiburón tigre porque tienen una mandíbula tan fuerte que rompen los caparazones de las tortugas. Por aquí tenemos a Alex. Es una tortuga con una sola aleta. Solo tiene una aleta delantera derecha. Quizá a las otras tres se las quitó un depredador. Podría haber sido un pez grande o un tiburón pequeño. ¿Qué es esto? Es calamar. ¿Qué es calamar? Se pone muy feliz cuando le dan su alimento. Ahí dice que es la prótesis de Allison. Es como una aleta artificial. Algo así, la estamos probando. Lo que hacemos es atarlo a ella y esa aleta que sale de la parte de arriba es como un timón para ella. Le da la dirección que necesita para moverse, como el remo de una canoa. Lo que hacemos con Jerry y con todas nuestras tortugas, nunca lo haríamos con una tortuga salvaje. Se trata de algo así como un tiro al blanco. Básicamente hay que poner este pequeño rectángulo en el agua y las tortugas tienen que venir y golpear en el centro. Hola, ¿ya sabes qué hacer? Yo creo que está pensando, oigan, ese color me gusta. Tengo que golpear el centro. Lo tengo, casi lo tengo. Bien hecho, buen trabajo. Ah, ¿chasqueaste los dedos? El chasquido lo hacemos para que cuando lo escuche sepa que hizo un buen trabajo. Oh, oh, creo que Jerry está distraído. Está pensando, quiero asomarme por la ventana. Ay, eres muy linda. Una de las cosas que hacen aquí es ayudar a las tortugas a poner sus huevos y hacen nidos para que nazcan y se vayan al mar. Así es, patrullamos todos los días. Tenemos trabajadores en la playa buscando a las mamás. Buscamos a las mamás que van saliendo del agua y ponen sus huevos o, en otro caso, rastreamos sus huellas. Rastreamos sus huellas hasta el nido, luego tomamos sus huevos y los reubicamos en nuestro nido, el cual es más seguro. Este pequeñito se llama Stevie. Lo encontramos y lo trajimos. Si se acercan un poco, verán que su mandíbula está aplastada y le falta un ojo. Esperamos que siga sanando y cuando crezca pueda volver a vivir en el mar. Ojalá lo podamos liberar. Stevie es muy pequeño, ¿no lo crees? Es un amiguito muy pequeño. Es como una galleta Oreo con alegría. Sí, una galleta Oreo. El B, él es Brian. Y Brian nos va a llevar a ver a una tortuga que tuvo que ser operada y sigue en proceso de recuperación. ¿Qué te parece si vamos con él a darle su medicina? La miel nos ayuda a curarles las heridas. Ajá. Por cierto, es miel pura de entejas. Solo es el frasco. En realidad usamos una miel muy buena que viene de Nueva Zelanda. Miel medicinal. ¿Qué bien? Sí, miel medicinal. Tiene muchas vitaminas y minerales. Funciona como antibiótico. Tenemos que aplicar con mucho cuidado una gran cantidad de miel en la herida. Ella es Carolina. Es una tortuga casi adulta del Atlántico. Es muy hermosa. ¿Qué, qué, qué, casi adulta? ¿Cuántos años crees que tenga Carolina? Cerca de 15 años. ¿15 años? ¡Wow! Eso en años tortuga significa que es adolescente. Esperamos que en un mes esté sana para liberarla. Elby, estamos en la tienda de regalos. Hay algunas tortugas aquí. Creo que esa se parece a Allison. ¿Tú qué crees? Sí. ¿La recuerdas? La tortuga que tenía una prótesis para su aleta. Claro. Funcionaba así. ¿Puedes llevártela? ¿Quieres llevar a Allison a casa con nosotros? Sí, quiero. Excelente. Hay que irnos. Elby, llegamos a la playa. Vayamos a proteger algunos huevos de tortuga. ¡Qué cool! Seguro hay por allá. ¡Mira, Elby! Es un nido de tortugas, ¿lo ves? Creo que solo quedan tres nidos de tortuga en esta playa. Están enterrados en la arena, ¿lo ves? Esperaremos con mucha paciencia hasta el amanecer para que salgan del cascarón y se irán al mar. ¡Excelente! Aunque tendremos que esperar. Elby, ha sido una larga espera, ¿no crees? Pero al fin está amaneciendo. Veamos cómo las pequeñas tortugas salen de su cascarón. ¡Allá van! ¡Oh, chocaron! ¡Esto es increíble! ¡Adiós, amiguitas! ¡Adiós! ¡Vayan a su casa, al mar! ¡Es un... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Ya viste esos dientes tan grandes? Ok, Park Ranger Elby, volvimos a Jurassic West. Hoy vamos a identificar dinosaurios. ¿Estás listo? Sí, estoy preparado. Son muchos dinosaurios los que hay que memorizar. Aprenderemos mucho sobre ellos, ¿ok? Ok. Llegó la hora. Este de aquí, ¿cuál es? Apatosaurus. Apatosaurus, ok. Habitaba en las montañas rocayosas. ¡Wow! Es un dinosaurio enorme para habitar ese lugar. ¿Quieres ver qué tan grande era? Veamos si podemos ir hasta su cola. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cola tan larga! ¡Wow! A ver, espera. Creo que su cola viene de regreso. ¡Va a golpearnos! ¡Oh! ¡Es muy larga! Vamos a ver más dinosaurios. Sí, vámonos. ¡Antes de que nos golpee! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de este! ¡Es Spinosaurus! ¡Sí, es un Spinosaurus! Y un dato que aprenderemos hoy sobre el Spinosaurus es que fueron localizados en Egipto. ¡Mira, ni siquiera cabe! ¿Te importa mucho si sale completo? Creo que... ¡Qué bueno! Ya la tengo. Hoy aprenderemos tantos nombres de dinosaurios como podamos. ¡Horramos! ¿Este dinosaurio emplumado cuál es? Es un yutaraptor. Vivía en Utah. Y parece que tiene esta especie de plumas. Tenemos que estar atentos a este, ¿ok? Quedamos que es un yutaraptor. Sí. Recuérdalo. Aún hay muchos dinosaurios para aprender. Muchísimo. Es un... ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Y es de...? ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! Sabemos mucho sobre los T-Rex, ¿cierto? Sí. Con este no hay problema. Hasta que viene a morderte. Ya tomé muchas fotos. No sé cuantas. ¿Qué quieres, Elvin? ¡Qué! 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 ¿Ya viste esos dientes tan grandes? ¡Wow! Increíble. ¡Cuántas caries! ¿En serio crees que tiene caries? Sí, muchas. Si es así, no quisiera ser su dentista. Tengo miedo. Yo también. Sus dientes son más grandes que mi mano. ¡Wow! Están gigantescos. ¡Qué dientes! ¡Dientos! ¡Míralos! Mira, también tiene caries. ¡Iu! Sí, dan miedo. ¡Son dientes amenazantes! Demasiado. Ahora, te tengo un reto. ¿Cuál es este dinosaurio? ¡Yu-Tiranus! Ok. ¿Y de dónde venía? ¡La lejana China! Por lo que veo, has estado estudiando para reír el V. ¡Yip! Entonces, te pondré uno más difícil. Vayamos a ver cuál. Ajá. ¿Y ese dinosaurio al lado, cuál es? ¡Un Teranodon! ¿De dónde era? ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Ok. Eres bastante bueno para recordar el V. Sí. De verdad, no entiendo cómo es que lograba estar en el aire. Yo igual. Era muy pesado. Sí. Mucho más que un ave. Cierto. A ver, más dinosaurios. Sí. ¡Oh, wow! ¿Ya viste ese velociraptor? ¡Wow! Eran una especie muy diferente. Ya sabía eso. Son más grandes que los de Jurassic Park. Así son los Utahraptors. Está aterrador. Es como del doble de tu tamaño. Podrían haberse comido al Park Friday Nightingale. ¡Albertosaurus! ¡Albertosaurus! ¿Sí? Correcto. ¿Y es? Es de Canadá. ¡Canadá! Sí, Albertosaurus de Canadá. Es de Canadá. Necesitamos a uno de estos en el parque. ¿Aprendiste más sobre dinosaurios? Ya lo sé todo. Hay que buscar a uno más difícil. Sí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira el tamaño de ese dinosaurio volador! ¿Sabes cuál es? Es un Pretzeloractus. No, no creo que sea un Pretzel. Creo que es un Quetzalcoatlus. ¡Ah! Quetzal, no Pretzel. ¡Quetzal, sí. ¡Quetzalcoatlus! Y es el animal volador más grande que haya existido. ¿En dónde lo encontraron? ¡Texas! ¡En Texas! Todo es más grande en Texas. Hasta los dinosaurios voladores. ¿Te gustó cómo salió? Así es. No creo que se pudiera mantener en el aire, ¿o sí? Es demasiado grande. Este es difícil de leer. Park Ranger L.B. ¿Lo puedes pronunciar? Paras. Paras. ¿Qué dice? Parasaurolophus. Nunca puedo con este. Parasaurolophus. A ver, voy a tomarle una foto. Ya está. Recuérdalo, que no se te olvide. Parasaurolophus. ¡Guau! Parece que este dinosaurio se comerá a ese. Espera, quizás el que sale del agua se comerá a ese otro. Es un Pterasaurolophus. Cerca, pero no. Es un Tilosaurus. Primero pensé que era un Mosasaurus, pero no es tan grande. Sí, igual. Igual se ve feroz y se los va a comer. Ahora dime cuál es este. Es un Ankylosaurus. Correcto. ¿De dónde era? Este es de Estados Unidos. ¡Qué tramposo! ¿Viste el letrero? No es cierto. Ahora, L.B., ¿cuál es este? Es un Tricératron. Ah, ya estuvo súper fácil. Sencillo. No es. ¿Pero cuál es el Mono... Mononaicus? Ese de ahí. Puede ser. Oye, Park Ranger L.B., creo que debemos descansar del tanto aprender. Vayamos a esa carpa a ver qué actividades encontramos. Ok. ¿Me sigues? ¡Corre a la carpa! Park Ranger L.B., creo que puedes montar aquel T-Rex. Excelente. Va a ser divertido, pero tu guarra se puede caer. Mejor ponla en modo aerodinámico. Ok. ¿Te ayudo? ¡Es tu turno! Cuando yo giraba la barra hacia un lado, él se movía hacia allá y hacia... y del otro lado hacia... ¡Qué locura! Hijo, no te alejes. Ven conmigo. ¿Quién vaya a subir al T-Rex? ¡Que se forme por aquí! Park Ranger L.B., ¿qué dinosaurio crees que sea? Creo que es un Pterodáctilo. ¡Te enseñaré tres dinosaurios y al menos tienes que recordar dos! Ok. Solo... no te asustes que está feo. ¡Te lo advertí! ¿Para Saurolophus? ¡Sí! ¡Lo supiste! ¡Aprendiste mucho! ¿A ver este? ¡Pretzel Saurolophus! ¡No! Suena similar a Pretzel. La verdad, yo tampoco me acuerdo. ¿Qué tal? ¡Piensa, Elby! ¡Piensa bien! ¿Horoso? Tal vez los Rangers en casa nos digan cuál es en los comentarios aquí abajo. Ok. ¿Uno más? ¡Utaharaptor! Oye, no. Pero te daré el punto, Utahraptor. ¡Eso es! Park Ranger L.B., ¿estás grabando? ¡Sí! Entonces, Park Rangers, espero que hayan disfrutado nuestro viaje a Jurassic West. ¿Y sabes qué, Park Ranger L.B.? ¿Qué? ¡Llegó mucha correspondencia! ¡Sí! No las hemos abierto y ya tenemos cajas repletas de cartas de nuestros fans. Esta de aquí tiene una cola de dinosaurio asomándose. Trae una sorpresa. ¡Uy, qué lindo está! ¿Qué dinosaurio es esta figura? ¡Aquicefalosaurus! ¡Es cierto! Es muy raro que envíen dinosaurios por correo. Amamos las cartas de los fans, pero también los dinosaurios. Veamos qué nos escribió este Park Ranger. Mi nieta Isabela cumplió cinco años y los admira mucho a ustedes. Ella mandó los dinosaurios. Isabela. ¡Con amor, Isabela! ¡Qué lindo! ¡Miren este dibujo! Isabela lo hizo con... ¡Calcomanías! ¡Sí! ¡Parecen dientes de dinosaurio! Park Ranger L.B., ¿dejaste tu dardoneer dentro del buzón? ¿Lo dejaste ahí? ¡Sí! Ok, ya que no aprendes a guardar las cosas en tu lugar... ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Ups! Se acabó. Esta carta la envía Nathan. De Nathan, queridos Park Rangers, yo voy... ¡Oh, ya entendí! ¡Quiero ser un Park Ranger como Elby! ¡Bien dicho! Pero ser Park Ranger es un trabajo muy difícil. ¡Mucho! No querrás que te coman. Ok, sigamos. ¡Y luego dispararle a Aaron! ¡De Nueva Zelanda! ¡Wow! Señor Elby y Aaron, me gustan sus... ¡Espera! Me gustan sus videos de dinosaurios. ¡Espera! Soy su más grande fan. El número uno de Nueva Zelanda. Tengo cinco años y me llamo Evan. Sigan con su trabajo. ¡Qué bonito y guau! ¿Qué? Hay una foto de Evan. Mandó una foto. ¡Es él! Este de aquí. Y está con... ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira ese pescado! ¡Oh! ¡Qué grande! Prácticamente es un pescado jurásico. ¡Es enorme! Gracias, pequeño Evan. ¡Oh! Aquí hay otra carta. Mi nombre es Griff. Me gustó cuando fueron al zoológico. También de Nueva Zelanda. Siete años. Creo que... ¡Ah! ¡Es este de aquí! ¡Oh! ¡Cool! ¡Gracias! ¡Evan y Griff por esto! ¡Uh! ¡Increíble el Megapest! Ok. Esta es de Moore de Oklahoma. Y dice... ...el B y Aaron. Este dibujo es de mi hijo, Jacob, que es un gran fan de ustedes. Le encanta huyendo de un T-Rex. Creo que este es el T-Rex y ellos están huyendo de él. ¡Sí! ¡Súper! ¿Y aquí dice su nombre? Gracias por sus videos, Marisa Flores y Jacob. Jacob lo dibujó. Gracias, Jacob. Y si quieren que sus cartas sean leídas, vean nuestro canal de... ...youtube, en la sección de acerca, o en Facebook. Vayan a facebook.com diagonal ToyLabTV con sus padres. Asegúrense de que ellos los supervisen. Entonces, ¡hasta el próximo video! ¡Sí! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, weñor Aaron! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Sígueme! ¡Debo sacarte del pueblo! ¡Pasaremos por un túnel! ¡Espero que pueda pasar por debajo! ¡Sigue así, amigo T-Rex! ¡Ah, lo hizo bien! ¡Se agachó! ¡Adelante, Ranger L.B! ¡Adelante, Ranger Aaron! Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles. No, no tuve oportunidad de etiquetarlo. Supose que no tenía dispositivo de rastreo. ¿Puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? De acuerdo, creo que tengo una idea. Espera, activaré el satélite. Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex. Menos mal, porque ya lo perdí. Daré la vuelta ahora. Volveré para buscarlo. Dime si lo ves en la pantalla. Está en la calle Fósil en dirección al este. Entendido, ya sé dónde está. Voy directo hacia allá. ¡Ah! ¡Ah! Encontraré al T-Rex muy pronto. Primero, necesito un sombrero. Listo. Y mi chaleco de la suerte. Y... Un minuto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Un dino juguete? El B siempre deja sus dinosaurios de juguete en este vehículo. Esta arma es perfecta. Y los dardos tranquilizantes... Los necesito para controlar al T-Rex. Todo listo. Vamos por este dinosaurio. Ranger L.B., ¿alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí, dice que está a tu derecha. Entendido, giraré ahora. Está cerca. Sí, ahí está, ya lo vi. Cool. Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención. ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí, sigue el sonido. ¡Vámonos! Ven por mí. Sí, aquí viene. Es hora de salir de aquí. Aún me está siguiendo. Rápido, date prisa. ¡Ya viene! ¡Ya casi! Ven aquí, T-Rex. Adelante, Ranger L.B. ¡Te copio! De acuerdo. Ya estoy dentro de la zona segura. Estoy listo con los dardos tranquilizantes. Los lanzaré tan pronto como el T-Rex se aproxime. ¿Sólo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo. Es un buen plan, pero ten cuidado. Aquí viene. ¡Qué suerte! Ni siquiera me ha notado. ¡Aquí vamos! ¡Levántate, Ranger Arun! ¡Dispare el dardo tranquilizante a mí mismo! ¡Qué tonto! Tengo que salir de aquí antes de que el T-Rex me vea. ¡No! Tendré que dejar el vehículo. ¡Mi pierna se entumeció! ¡Ni poco más! ¡Ahí está la puerta! ¡Date prisa! ¡Sal de ahí, Ranger Rarón! ¡Ya viene! ¡Se está acercando! ¡Ay, logré ponerle tranquilizante al T-Rex! ¡Adelante, Ranger Rarón! ¡Adelante, Ranger LV! ¡Buen trabajo! ¡Toma eso, T-Rex! Gracias. Pude dispararle el dardo y ahora está encerrado, pero tuve que dejar ahí el vehículo. Está dentro con el T-Rex y una gran tormenta se avecina. No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida e intentar sacar el vehículo. ¡Uh! Me gusta cómo suena eso. Significa que podemos comprar un nuevo vehículo. Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo. Lo hablaremos luego, pero debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta. Voy a tratar de regresar al centro de control. ¡Nos vemos en un momento! ¡Hasta luego! Hola, amigos. ¿Vieron el dinosaurio de juguete que el Ranger Aaron encontró en su vehículo? Si saben qué especie de dinosaurio era, escríbelo en los comentarios y asegúrense de suscribirse para más DinoAventuras. También pueden dar clic en los videos de abajo para ver a Aaron y el B perseguidos por dinosaurios. ¡Oh! ¡Hola, El B! ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Aaron? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. Ok. ¿Escuchas eso? ¡Están gritando por allá! ¡Rápido! ¡Podría ser un dinosaurio! No hay dinosaurios por este lugar. No. Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. Oye, Ranger Elby, ¿has visto dinosaurios por aquí? No. No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar alguno, pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. Es el más alto. ¡Listo para volar! ¡Veo por qué te gustan los dinosaurios! ¡Pareces un pterodáctilo! ¡Más alto! Un último salto. ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? Sí. En tu gorra. Eso fue lo más aterrador que haya hecho. Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida. ¿Seguro? Pensé que sería divertido brincar tan alto. Sí. Mis rodillas aún tiemblan. Sí, vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo, ¿sí? Mejor. Oye, espera. Vayamos al zoológico de mascotas. Escucha, Ranger Elby. Aquí hay animales de granja. ¿Sabes qué haremos aquí? Sí. Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable hombre G. Y así lo derrotaremos. Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito o es un poni? No hay un letrero que diga qué es. Toma, Elby. Intenta darle de comer. Ah, a este poni le gustan las zanahorias. Oh, está deliciosa. Oh, se le cayó. Cometela. ¿No te gustan las zanahorias? Oh. ¿Te gustan las zanahorias? Oh, me la quito. Oh, se llevó toda la zanahoria. Oh, mira. Debimos haber dejado a la vaca al final. Anda. Intenta quítensela. Anda, dámela. No debí soldarla y debí luchar por ella. Ahí está la zanahoria. Está en la boca de la vaca. Ahí va bajando. Hacia su estómago. Oh, conseguiste algo más de comida. ¡Qué lindos patos! Sí. Oh, lo dejó caer. Uy, casi me muerde el dedo. ¡Oh, mira los cerdos! Oye, cerdito, cerdito, cerdito. Ven aquí. Mira los cerdos. ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? Sí. No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos. Estos cerditos son muy lindos. No son comida de raptor. ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito. ¿No quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos. ¿Crees que estas son llamas? Claro que lo son. Así parecen. Sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? Estaría bien. Oh, ya está comiendo. No te lo comas todo. Y lo hace de lado. No llevo ni 10 minutos con esto. Oh, mira, es como una aspiradora. Solo lo succiona. Bien, Elby, ¿qué crees que es esto? Una cebra. No lo sé. No parece realmente una cebra. Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir. Parece una especie de cebra. Es como media cebra. Mitad cebra, mitad caballo. Listo, come esto. Lo quieren todo. Oh, sí, les gusta esto. Están devorando. Oh, ni siquiera puedo quitarle el tazón. Oye, Elby, ten cuidado. Te van a quitar el tazón de las manos. ¿Les gusta el maíz? ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio. Oh, espera. Son huellas de dinosaurio. Sí. Y son recientes, Elby. Sí. Oh, tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí. ¡Oh, allá! ¡Es un Stegosaurus! ¡Wow! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? Sí, que la habías traído. No, yo no la traje. ¿Por qué la traería? Ok. Tenemos un problema. No tenemos un tranquilizante. Ah. Ya sé. Vi unas armas medievales allá atrás. Veamos si podemos encontrar una espada. Sí. Regresaremos después por el dinosaurio. Vamos. Muy bien, Ranger Elby. Es la armería del dragón negro. Aquí es donde tienen espadas y escudos. Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento para defendernos del dinosaurio. Mira estos escudos de aquí. ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes. Cualquiera podría funcionar. El que sea. Solo escoge... Oh, ¿te gusta este? Sí. ¿Con un dragón? Sí. Bien. ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte... Contra el Stegosaurus. Sí. Y te perseguirá furioso. Oh, eso realmente duele. Ahora, sostén el escudo. Ok. Bien, vas tú. A pelear. ¿Te hiciste daño? Inténtalo así. No. Bien. ¿Quieres este escudo, entonces? Sí. ¿Es este? Bien. Lo quiero. Busquemos... Una espada. Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste. Oh, con fuego azul. Combinará muy bien con el escudo. Entonces, tienes tu escudo, tu espada y te enfrentarás al Stegosaurus, ¿sí? Uh, Ranger Elby. Ahí está el Stegosaurus. Ve a enfrentarlo. Toma. Sí. Con cuidado, usa tu escudo. ¡Vete! Elby, esquiva la cola. Cuidado. Vamos. Ataca. ¡Wow! ¡Qué buenos reflejos! Sí, ahí lo tienes. ¡Ya se cansó, Elby! Cuidado. ¡Uy! ¡Protégete! ¡Usa el escudo, el escudo! ¡Toma! ¡Vale a hacerlo! ¡Y ahora, el golpe final! ¡Sí, muy bien! ¡Ya se va! ¡Mira, se rindió! ¡Sí! Adiós, Stegosaurus. Nos vemos en el parque. Sí, creo que tienes razón. Regresa al parque. Sí. ¡Buen trabajo, Elby! ¡Lo hicimos! Oh, te falló aquí. No, no, con la espada duele. Ok, ahora veamos si hay más dinosaurios en este festival renacentista, ¿sí? Ajá. Nos dará una buena oportunidad de revisar y ver qué más hay para divertirnos. ¡Vámonos! ¡Elby, mira! Puedes buscar piedras preciosas aquí. ¿Quieres intentarlo, como lo hiciste en el parque de dinosaurios y ver si encuentras una piedra preciosa? Buscaría aquí. Esa es una buena elección. ¡Viértelo en el agua! Bueno, vas a ponerlo en este pequeño colador aquí, ¿sí? Sí. ¡Uh, mira todo eso! ¡Levántalo! ¡Uh, mira! ¡Wow! Son enormes. Es como un pedazo de cuarzo, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Diente de tiburón! ¡Diente de tiburón! ¡Increíble! Es un buen primer comienzo, ¿no? Sí. ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? ¡Mira! ¡Un fósil! ¿Un fósil? Un ojo de fósil. ¡Qué extraño! ¡Mira eso! Parece un pequeño caracol, casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección. Haré un castillo de arena con esto. ¡Uh! Eso parece una goma de mascar. Sí. ¡Un diente de tiburón! ¿Es otro diente de tiburón? Esos tienen entre 35 y 65 millones de años. ¡Wow! ¡60 millones de años de antigüedad! Sí. Regresaremos y los pondremos en nuestra colección, ¿sí? Ok. Este juego va y viene, para atrás y para adelante. ¡Pero no tiene motores! Este señor de aquí lo va a empujar. ¡Manos en el aire! ¡Voy a vomitar! ¿Vomitar? ¡Voy a vomitar! ¡Claro que no vomitaremos! Parece que estoy a punto de... ¡Oh! Oh, estamos desacelerando. Estamos llegando al final. Eso es algo bueno porque me estoy mareando bastante. Creo que casi vomita lo que comí antes de este paseo. Tenemos que tomar con calma los siguientes juegos. Hacia atrás. ¡Wii! ¡Woo! ¡Va rápido! Realmente me relaja. Son como justas. ¿Quieres intentarlo? Sí. Adelante. Ese es tu lado. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¡Hijo! ¿Cómo te llamas, mi señor? Elby. ¡Elby! Ranger Elby. ¡Ranger Elby! Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo. Y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad. ¡Un hurra para el nuevo caballero! ¡Hurra! Elby, este es un juego de ballesta. ¿Crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping pong a través de uno de esos agujeros? Sí. Ahí tienes. Apunta a ese. ¡Uy! ¡Casi lo logras! Apunta más alto porque hará esto. ¡Oh! ¡Te estás acercando! ¡Oh! ¡No ganaste! Este es el juego de dardos. Creo que lo haremos mejor que en la ballesta, ¿cierto? Sí. Vas a golpear esos puntos rojos, ¿verdad? Adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Apunta más arriba! ¡Ok! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Wow! Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo. Es un brazo fuerte pintado. Tuvimos un buen día, ¿no? Sí. Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio. ¡Sí! Bien, regresemos al parque entonces. Está bien. ¡Sí! Bien, Ranger LB. ¡Este es Mundo Dinosaurio! ¡Wow! ¡Aquí está el lugar donde podemos ver que tan grandes son los dinosaurios! ¡Vamos! En esta parte del parque tienen dinosaurios animatrónicos. Sí. Mira este estegosaurio, ¿eh? Sí. Ve cómo se mueve. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Mira este! ¡Wow! Sus ojos se mueven. ¡Wow! Es un increíble parasaurolophus animatrónico, ¿cierto? Sí. Es una pequeña familia de parasaurolophus. Sí. Mira, está la mamá, los bebés. Ya los vi. ¡Qué bien, ¿no? ¡Uy! Mira, ahí hay más dinosaurios. Ahí hay un velociraptor. ¿Lo ves? ¡Wow! Sí. No es tan grande, ¿verdad? No. Pero apuesto que podría comerte completo. Dos velociraptors. ¿Eso es una iguanodona? Sí. ¡Iguanodón! La llamé iguanodona. ¡Wow! Es... un amargasaurus. Es un increíble dinosaurio animatrónico, ¿no? Sí. Sus ojos pareciera que son reales. ¡Wow! ¡Wow! Es enorme. Casi como si pudieras tirarse y morderte. ¡Sí! Como un antropólogo. Un antropólogo no muere. Bueno, si no es un antropólogo, entonces, ¿cómo se llaman los dinosaurios que... ¡Wow, el B! ¡Mira allá! ¡Es un T-Rex! ¡Un increíble T-Rex! ¿Y qué es eso? Un pterodáctilo. ¿Un pterodáctilo y... Un triceratop. ¡Impresionante! Mira los brazos del pequeño T-Rex. ¡Sí! Creo que está enojado. ¡Wow! ¡Mejor salgamos de aquí antes de que venga por nosotros! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un lago! Me pregunto si habrá peces aquí. ¿Podemos alimentar a los cocodrilos? ¿Cocodrilos? ¡Uh! Allá veo a los cocodrilos. Sí. ¿Bien? Yo primero. Aquí hay comida para pez. Dame. Toma, dales un poco. Esos peces se ven muy hambrientos. ¡Peces! Sí, míralos. Ahí están. ¡No tienes la bolsa entera! Oh, se ve que están hambrientos. Espera. ¡Es un T-Rex! ¡Corre! ¡Espera! ¡Mira esto! Es un... ¡Alosaurus! Sí, alosaurus. Es increíble. Todos estos son grandes dinosaurios. ¿Crees que quepan en el parque? Sí. ¿Qué le pasó a tu pierna? Ah, olvidé decirte que estuve explorando y pisé hiedra venenosa. La verdad, da mucha comezón. Pero ya no importa. ¿Sabes por qué? Porque en la tienda de regalos encontré. ¡Banditas! ¡Probémoslas! Quedó muy bien. Hay que poner otra. La hiedra venenosa provoca mucha comezón. Eso me recuerda que tengo una sorpresa escondida para ti en este parque. Sí, también tengo una para ti. ¿En serio? ¿Y cómo la encontraremos? Bueno, solo la vamos a buscar. No, está bien. Iba a darte pistas para encontrar la tuya. Vamos a ver qué otros dinosaurios podemos encontrar en nuestras sorpresas. ¡Vámonos! ¡Adiós, adiós! ¡Ey! ¿Sabes qué tipo de dinosaurio es este? ¡Es un iguanodón! Oye, los conoces a todos, ¿verdad? ¡Sí! Este fue uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto. ¡Wow! Además, fue el segundo en ser nombrado. Hablando de encontrar cosas, ¿cuál es mi pista? Oh, ¿te refieres a la pista para encontrar tu sorpresa? ¡Sí! Este dinosaurio está cerca de donde escondí tu sorpresa. Y probablemente comió muchos frijoles. ¿Frijoles? Sí, frijoles. Y dime, ¿sabes cómo se llama este, cierto? ¡Estiracosaurus! ¡Sí! ¿Sabías qué dicen? ¿Que podía correr a una velocidad de 32 kilómetros por hora? ¡Wow! Eso es bastante rápido, como en una manada, como esta manada aquí. ¿Cuál es la pista para mí? Está cerca de la jirafa. ¿Jirafa? No hay jirafas aquí. Es un parque de dinosaurios. ¿Qué clase de pista es esa jirafa? ¡Estegosaurus! ¡Estegosaurus! Está bien. Sí, vamos a tener uno de esos, ¿verdad? Sí. Sí, no hay duda de que tendremos un estegosaurus en el parque. Oye, ¿sabías que un estegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una pelota de golf? ¡Ah, sí! No es muy grande, ¿verdad? Y el del T-Rex era del tamaño de una nuez. Eso es aún más pequeño. ¡Sí! ¡Hagamos una carrera! ¡Apúrate, Ranger Aaron! ¡Wow! ¡Ranger L.B., mira esto! ¿Qué encontraste aquí? ¡Es un Ultrasaurus! ¡Ultrasaurus! Estos se verían increíbles en nuestro parque, ¿verdad? ¡Wow! Hay que seguir viendo. ¡Vámonos! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Espinosaurus! ¡Espinosaurus! ¡Son inmensos! Sí. Este podría ser un poco grande para el parque. ¡Oh, mira! Son de origen africano. Si quisieras verlos, el problema sería viajar en el tiempo e ir a África. Lo sé. ¿Sabes, Elvin? Empiezo a dudar de que tengan jirafas por aquí. Yo todavía estoy tratando de averiguar qué dinosaurio comió frijoles. ¿Frijoles? Sabía que nunca lo entenderías. ¡Mira eso! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es otro Dilophosaurus! Es como el que viste, ¿cierto? ¡Sí! ¡Uy! Este sí da miedo. Voy a buscarte. ¡Ahora corre! ¡Voy a alcanzarte! ¡Wow! ¡Ahora mira a este! ¡Wow! ¡Va a salir y morderte! ¡Es un Triptosaurus! ¿Un Triptosaurus? ¡Sí! Si fuera un Triptosaurus sería tres veces más salvaje en lugar de dos, ¿no? No. De igual forma es aterrador. ¡Te voy a volver a ganar! ¿Qué dice? Dime. Saltasaurus. ¿Saltasaurus? Este es un dinosaurio de aspecto lindo, aunque es un poco grande. ¡Oh! ¡Viene de Argentina! ¿Sabes dónde está Argentina? No. En América del Sur. No creo que podamos viajar en el tiempo a Sudamérica. Además, si fuéramos allá, aprenderíamos a bailar tango. ¿Quieres bailar tango? ¡Se baila así! No sé qué es eso. Te enseñaré. ¡Basta! ¡Hey! ¡Oye! Es casi la hora de la excavación de fósiles. ¿Listo para practicar tus habilidades de excavación? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, Reñera Elby! ¡Esta es el área de excavación de fósiles! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Bien, Reñera Elby! Dime, ¿qué encontraste en la excavación? Tengo todas estas cosas. ¡Oh, wow! Eso es un diente de tiburón y un gusano y un caracol. Sé que eso no es lo que realmente es, ¿verdad? Dice que hay más dinosaurios por aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Hey! ¡Oye, mira! ¡Lee lo que dice aquí! ¡Triceratops! Sí, triceratops. En definitiva, voy a querer un par de estos en nuestro nuevo parque. ¿Te gusta la idea? Ajá. No sabía que fue uno de los últimos dinosaurios en extinguirse. ¿Tú sí? ¡Uh! Tal vez podamos llevarlo a nuestro parque. Sería genial. ¡Bien, vámonos! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Le gané! ¡Ey! Este es un... Ceratosaurus. Ceratosaurus. No soy muy bueno para pronunciarlo. Creo que es el único con cuerno que come carne. Probablemente podría caber en nuestro parque de dinosaurios. ¡Sí! ¡Bien! ¡Hay hoy uno grande! ¿Qué es? Un pachycefalosaurus. Pachycefalosaurus. Este es un gran dinosaurio. Con una especie de cabeza blindada. ¿Crees que le gustaba jugar a dar cabezazos? No lo sé. ¿Quieres intentarlo también? ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso dolió más de lo que pensé! ¡Ay, sí dolió! ¡Uh! ¿Cuál es ese? ¡Es un Minimi! Minamí. No, es un Minimi. No un Minimi. Minimi. Entonces, oye, este es de Australia, así que no creo que podamos volver y traerlo. No vamos a ir a Australia. ¡Me ganaré la siguiente! ¡Mira! ¡Ese grande de ahí! ¡Es un... ¡Silvasaurus! ¡Silvasaurus! ¡Sí! ¡Es increíble! Dijeron que encontraron un fragmento de esqueleto en un campo de vacas en Kansas. ¡Qué suerte que no lo encontraron en el excremento de vaca en Kansas! ¡Bien! Sé que nunca habíamos visto uno de estos antes. ¡No! Este es... ¡Se parece un Pokémon! ¡Sí, se parece un Pokémon, ¿no? Creo que lo recrearon. Dice que es un Stygimolo, pero solo encontraron la parte posterior de un cráneo. ¡Hoyi! ¡Velocidad! ¡Velociraptors! ¡Velociraptors! Aunque no son muy grandes, ¿verdad? No. No. ¿Sabes por qué? Porque estos son de Asia. A los que estamos acostumbrados en el parque son los Velociraptors de Utah. De Utah. Sí, de Yuhal. No, no es Yuhal, es Yuta. Yuta. ¡Aquí hay otro grande! ¡Tiranosaurus rex! Sí, o como los llamamos, T-Rex. En el parque tenemos muchos de estos, ¿no? ¿El T-Rex? ¿Sabías que sus brazos son tan cortos que ni siquiera puede rascarse la cabeza? Eso sería realmente malo si hubiera tocado la piedra venenosa como yo. Diría, no puedo rascarme la cabeza. Muy bien, Ranger LB. Echemos un vistazo a la mina de G más Dino. Tienes tu bolsa de... ¿cómo se llama esto? Básicamente es tierra. Este parece un buen lugar para intentarlo. Bueno, aquí vamos. Sumérgelo en el agua y veamos qué puedes encontrar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! Mira estos minerales. ¿Qué es eso? ¿Es un pedazo de cuarzo? ¡Wow! ¡Wow! Creo que es un diamante. No creo que sea un diamante. ¡Oh, wow! Mira eso. Tienes bastantes ahora. Creo que esa es obsidiana. Obsidiana. Pirita. Esa de ahí es pirita. Sí. Es oro falso. Hiciste un buen trabajo. Guardemos esto y volvamos a ver si podemos encontrar más dinosaurios, ¿sí? ¡Ey, oye! ¡Te volví a ganar! ¿Y cuál es este de aquí? ¡Un Gastonia! ¡Sí, es Gastonia! Espera, eso fue parte de tu pista. ¿Recuerdas que dijiste que la pista era que un dinosaurio debe haber comido muchos frijoles? ¡Es correcto! Entonces es un Gastonia. Ya entendí. Gas... ...Tonia. Bien, hay una sorpresa escondida por aquí en alguna parte. Entonces echa un vistazo a esta área de los Gastonia. Oye, ¿qué es eso? ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Son dos huevos sorpresa! Impresionante. Los abriremos más tarde después de ver más dinosaurios. Ok. Oye, es un... ¡Brachiosaurus! ¡Brachiosaurus! ¿Sabías que esta fue una de las criaturas terrestres más grandes de toda la Tierra? ¡Wow! Tienen el cuello muy largo. ¡Tanto como una jirafa! ¡Sí! La pista que dijiste de mi sorpresa era la jirafa. ¡Correcto! ¿Es esto? ¡Sí! ¿Aquí está? Bien, me pregunto dónde. ¡Ahí está! ¡La encontraste! Aquí vamos. ¡Es un esqueleto fósil! ¡Genial! ¡Gracias! Volveremos y abriremos esto. Bien, Ranger LV, estamos de vuelta en el centro de control. ¿Quieres abrir tus huevos primero? ¡Sí! Bien, adelante, hazlo. Ok. Está muy bien cerrado. ¡Listo! Oye, parece un rompecabezas. ¡Lo sé! Creo que es un dinosaurio, porque está en un huevo de dinosaurio. Eso parece. ¿Cuál dinosaurio crees que es? No lo sé, creo que es... No lo sé, veamos si lo podemos armar y averiguar qué es. ¡Qué bien lo hiciste! ¡Gracias! Creo que sé qué dinosaurio es. ¿Y tú? Sí, creo que empieza con la A. ¡No le digas a nadie! Y veamos si nuestros fans pueden escribirlo en los comentarios. ¡Sí! Ahora veamos, ¿qué más tenemos aquí? ¡Es otro huevo de dinosaurio! ¡Armo el mío primero! ¡Sí! Aquí tienes. ¿Qué será? Dice que es... un esqueleto fósil. ¡Oh, wow! ¡Mira todas estas piezas! ¡Ven manos a la obra! ¡Parece que hemos terminado! ¡Sí! Fue algo complicado armarlo todo. ¡Es un Acrocantosaurus! ¡Wow! No he escuchado hablar de ese dinosaurio antes. ¡Oh, este se verá muy bien! ¡En nuestra pequeña mesa de colección de dinosaurios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Un huevo más para ti! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Es otro rompecabezas! Bien, ahora que has terminado, ¿qué dinosaurio es ese? Creo que empieza con P. ¡No se lo digas a nadie! ¡Veamos si nuestros amigos en casa lo pueden adivinar en los comentarios! ¡Sí! Y mientras escribe en los comentarios, tal vez puedan decirnos qué dinosaurios debemos poner en nuestro nuevo parque. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Listo? Park Ranger Elby. ¡Qué emoción estar en el Jurassic Park original! ¿No crees? Será bueno comparar estos dinosaurios con los nuestros y ver las atracciones. Bueno, hay que entrar. Oye, Park Ranger L.B., deberíamos ir por un vestuario más apropiado antes de ir a las atracciones y ver a los dinosaurios. ¡Excelente! Me gusta tu entusiasmo. ¡A la dinotienda! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Excelente, Park Ranger L.B! Tenemos ropa y gorras nuevas. Vayamos a ver a los dinosaurios. ¡Ya es hora! Es momento de subir a la aventura en el río. ¿Estás listo? Creo que saldremos empapados. ¡Ya me quiero subir! ¡Esto va a estar increíble! Cambiando de curso, entramos a la zona de contención de los raros. Manténganse sentados. Adelante, encontraremos el cuello. ¡Creemos que sacarnos de aquí! ¡Muy bien! ¡Se puede ir a la piscina! ¡A la vez de vos, déjense de que se aleje! ¡A la vez de mi vida! ¡A la vez de vos, déjense de que se aleje! ¡No hay que ir! ¡A la vez de mi vida! ¡Hoy! ¡Guau! ¡Excelente, Park Ranger Elby! ¿Te divertiste en la aventura en el río? ¡Eso es lo mejor de la vida! Toda una experiencia, ¿no? Aunque te asustaste cuando bajamos la colina y gritaste... ¡Aaah! No, yo solo cerré los ojos y luego hice... ¿Dijiste que al final ni siquiera viste al T-Rex? Sí, cierto. ¡Qué pena! Oye, tengo una muy buena idea. ¿Cuál? ¿Por qué no te paras por allá? ¿Ok? Ok. ¡Uh! ¿Qué hago? ¡Ayuda! No esperaba eso. Te mojaste un poquito en el río. ¿Te refrescaste? Sí. Necesita secarte, campeón. No quiero. Escucha, Park Ranger Elby. Parece que este jeep tuvo un incidente con el T-Rex de ahí. Ajá. Vamos a ver más atracciones. ¿Quieres? Sígueme, sígueme. Ajá, por ahí. Mira, por allá. Es donde tienen a los raptors. Veo que tienen todo listo para poder tomarse una foto con los raptors. Claro, si no te muerden, no te comen antes. ¿Listo? Yo ya. Esto da miedo. No creo que esto sea una buena idea. Dejar que se tomen fotos con un raptor. Es una locura, ¿no? Nosotros no haríamos esto en nuestro parque. El raptor podría comérselos. Párense aquí. No se muevan. Así. Voy por la cámara. No miren atrás, ¿ok? ¡Sony, ven aquí! ¿Estás listo? ¡Qué buena, Sony! Te quedaste congelado. Sonrién. No miren bien. No miren hacia atrás y estarán a salvo. ¡Increíble! ¿Listos para voltear y decir adiós? ¿Listo? ¡Voltea! Tengo que reconocer que sí me asustó. Cuando volteamos me sorprendió. ¿Y tú no te asustaste, hijo? No, no me asustaste. ¿En serio, no? Es porque estás acostumbrado a ellos. Hay que seguir el recorrido y a ver qué vemos. ¡Sí, aquí! Iremos al centro de descubrimientos de Jurassic Park. Creo que en ese lugar tienen los huevos de dinosaurio. ¿Salen dinosaurios reales? Sí, en ese laboratorio los hacen eclosionar. ¡No, yo quiero ver eso! A ver quién llega primero. ¡Quieres eclosionar, papá! ¡Quiero ver al T-Rex! ¡Quiero ver al T-Rex! ¡Quiero ver al T-Rex! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dum, dum, dum! ¡Elvi, Elvi, pon atención! Creo que hay huevos de dinosaurio por allá. ¿Quieres ir a verlos? ¡Oh, sí! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos a ver! ¡Eclosionar, huevitos! ¡Mira! ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Wow! A ver, ¿qué hace esto? ¡Oh, se queda ahí! ¡Configuraré la máquina! No sé para qué, pero por ahí. ¡Se movió! ¡Se movió! ¡Wow! ¡Es un esqueleto de T-Rex! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué colmillos! ¡Park Ranger Elby! Estamos por entrar al lugar más aterrador de Jurassic Park. ¡Esta es la zona para niños! ¡Vamos! ¿Qué esperas, Park Ranger Aaron? ¡Una cueva! ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! Mira todos esos troncos. Ok, voy a cruzar por aquí. Ve y aprende. Primero debería saber a dónde da esto. ¿A dónde lleva esa puerta? ¿Qué cosa fue eso? ¡Vamos, Ranger Aaron! ¡Ya voy! No puedo caminar bien por aquí. Esto es muy difícil. Y tú tampoco. Por aquí. Oye, Park Ranger Elby. ¡Comenzó a llover! ¡Tenemos que buscar un refugio! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido, camina! No creo que deje de llover. Parece que lloverá el resto de la visita. ¡Vámonos a casa! Podemos regresar a ver más dinosaurios otro día. Si no, igual en nuestro parque hay. ¡Vámonos! ¡Ve divertido! ¡De eso se trata! ¡Listo, Park Ranger Elby! ¡Por fin estamos de vacaciones! ¡Qué gusto! ¡Por lo menos tenemos vacaciones! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Bueno, excelente día de verano para lanzar juegos artificial! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! en el río. A eso, venimos. Tú primero, hijo. Hay que meterla al agua. Espera, pesa mucho. Bastante. Tranquilo, antes de entrar al agua, debemos usar el equipo apropiado, ¿está bien? Sí. Póntale salvavidas. Yo ya estoy listo, ¿y tú? Igual yo. Hay que llevar la balsa al agua. Muy bien, levántala. ¡Zarfemos! Muy bien. Toma un remo. ¡Hora de navegar! Y ayúdame. Pero no tan lejos, ¿ok? Ok. ¡Qué bien! Es como si estuviéramos en el océano. Algo así. Elby, primero hay que avanzar hacia la ola para no volcarnos. ¿Qué es volcarse? Volcarse es cuando quedas de cabeza. Hay que remar hacia allá para descansar. ¿Te parece bien? Está bien. Muy bien. Qué comodidad. Park Ranger elby. ¡Park Ranger elby! Puede ser. Se durmió. En el momento menos adecuado. ¡Es un dinosaurio! ¡Park Ranger elby! ¡Despierta! ¡Mira por allá! ¡Hay un dinosaurio! ¡Park Ranger, mira! ¡Hay un... ¡Hay un...! ¡Ay, ya se fue! ¿Qué? ¡No hay nada! ¡Me mentiste! ¡En serio! ¡Había un dinosaurio! Lo que digas. Me volveré a dormir. Oye, despierta, niño. No voy a remar yo solo, ¿eh? No es justo. ¿Por qué hago todo yo si son vacaciones? ¡Ya volvió! ¡Es un espinosaurus! ¡Park Ranger elby! ¡Oye, despierta ya! ¡Hay un espinosaurus de frente! ¡Park Ranger elby! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Allá, allá! ¡Un espino... ¡Se fue! Otra vez no hay nada. No miento. Había un espinosaurus. Seguro lo soñaste. No, no lo soñé. Yo lo vi. ¡Oh, qué mal! ¡Pon las grandes! ¡Eh, espinosaurus! ¡Por qué! ¡Aprense! 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 ¡Mira eso ahí enfrente! ¡Es un espinosaurus! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Viene para acá! ¡Rema! ¡Hacia la orilla! ¡Rápido, elby! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Rema, hacia allá! ¡Ya casi! ¡Oh, qué cansado es esto! ¡Sigue remando! ¡Marón! ¡Ya nos desviamos! ¡Pero no vamos mal! ¡Es el camino correcto! ¡No, no creo que uniré! ¡Sí, ya vi! ¡Pondría ser un único espinosaurito! ¡Salgamos, rápido! ¡Rema, elby! ¡El espinosaurus! ¡Se podría comer esta balsa muy fácil! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Ah, me entró agua por atrás! ¡Nos salvamos del espinosaurus! ¡No hice todo! Oye, vamos a lanzar juegos artificiales. ¡Marie, elby! ¡Parece que habrá una tormenta! ¡Ay, debemos buscar un refugio rápido! ¡Hay que escapar de los espinosauros antes de que llegue la tormenta! ¡Ay, la vuelta! Espérate, ayúdame. El aire me laventó encima. Ten cuidado. ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Cuidado, Aaron! ¡Hagámoslo juntos! ¡Uno, dos, y tres! ¡Oye, papá! Espere, ¿a dónde fue el Park Ranger, elby? ¿Dónde estás? ¡Oh, ahí estás! ¡No te desesperes! ¡Yo te salvaré! ¡Se me caen los pantalones! ¡Elby, regresa! ¡El último es una patasaurus! ¡Pag Ranger, elby! ¡Me dejaste solo en la tormenta! ¡Regresa! ¡Pag Ranger, vuelve! ¡Ven acá! ¡Rápido, hay que irnos! ¡Tú allá! ¡Vámonos! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Ok! ¡Y ahora, sí! ¡Y ahora, sí! ¡Voltea! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Es para allá, para allá! ¡No, no, es para allá! ¡Para allá te dije! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, mis pantalones! ¡Me están cayendo! ¡Hay que regresar! ¡La volteaste mal! ¡Apúrate! ¡Ah, el espinosaurus! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡La tengo! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Por qué te tardas tanto! ¡Corre, corre! ¡No me apure! ¡Lanzaremos fuego artificial cuando pare la lluvia! ¡Por los planes artificiales! Park Ranger LV, ya evitamos la tormenta, pero sigue lloviendo. ¿Listo para lo divertido? ¡Sí! ¡Ok! Yo encenderé la pirotecnia porque soy un adulto. Los niños no pueden hacerlo, ¿está claro? ¡Ok! Yo la enciendo, pero tú sostienes el paraguas para que no se mojen. ¡Ok! A ver, ¿qué tenemos en esta bolsa de aquí? ¡Ven! ¡Unos poderosos avispones! ¿Y usamos los avispones? ¡Sí! Bueno, hay que encenderlos. A ver, a ver, avispón, ¿nos vas a picar? ¡Oh, sí! ¡Corre! ¡Ten cuidado, Lvi! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Muy bien! ¡Este es un hongo! ¡Hola! ¿Explota fuerte? Mejor correré antes de que lo enciendo. ¡Hay que correr! ¡Mira todo el humo! ¡Oh, mira! ¡Aparece una fuente! ¡Qué bonito! ¡Es una fuente de hongo! ¡Hay que protegernos del humo! Este es un cono lanzallamas. Creo que lanzará chispas o algo así. ¿Listo? ¡Ok! ¡Ya va a empezar! ¡Mira eso! ¡Es una fuente de chispas! ¡Oh! ¡Y truena! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Protégenos del fuego! Ok, veamos qué hay más abajo. ¡Un carro tanque! ¡Ay, mira! ¡Un tanque! ¡Veamos tanque! ¡Entiende! ¡Vájate rápido! ¿Hacia dónde apunta? ¡Oh, oh! ¡Apunta la cámara! ¡Muy bien! ¡Ahí va el tanque! ¡Oh, oh! ¡Uh, oh! ¡Nada mal! Estuvo mejor de lo que pensaba. ¡Mira lo que me encontré! ¡Una rana! ¡Qué bonita! ¡Hagamos tronar a esta rana! ¡Qué mala! Ok, huellas de rana. ¿Qué harás al incendente? ¡Ahí va la rana! Oye, es un... ¡Cohetedrilo! Es un coetedrilo. Es un lagarto, ¿cierto? ¡Eso dije! ¡Ay, mira! ¡Tiene ruedas! ¡Con ruedas! ¡Qué cool! ¡Le encendamos a este bebé! ¡Enciéndelo! ¡Aquí va! ¡A ver cómo explota! ¡Tiene que estar bueno! ¡Corre por tu vida! ¿Qué es lo que hará? ¡Oh, mira! ¡Ah, el lagarto no hizo nada! Creo que nos llevamos una sorpresa. Mira, esta es una granada. ¡Lanza humo verde! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Gas venenoso! ¡Está muy cool! ¡Listo óptico! ¡Ah, como una bomba fétida! ¡Ah, y verde como un T-Rex, ¿cierto? ¡Sí! Necesitamos una reserva de estas, ¿no? Sí, varias. Hay que estar equipados con la pulencia de dinosaurios. Ahora, campeón, mira estos dos paracaídas. ¿Paracaídas? ¡Me encanta! Ven, vamos a otro lugar para poder lanzarlos. Aquí no se puede, Elby. ¡Corre! Creo que saldrá un paracaídas, ¿no? ¡Seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un paracaídas ahí en el árbol! ¡Hay que buscar un lugar más despejado para lanzar el otro! ¡Está bien! ¡Estos me encantan! ¡Oh! ¡Dejó un rastro azul! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Cayó en el agua! Supongo que tendremos que subir a la balsa para traernos. Hay que entrar al lago, pero antes clavemos esto aquí. Mira cómo se hace. ¡Ah, se rompió! ¡Oye! ¡No fue mi culpa! ¡Corre! Oye, me gustó mucho. Mira, vamos a poner este en una nueva plataforma de lanzamiento. A ver qué pasa. ¡Corre por tu vida! ¿En dónde habrá caído? ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Es ese de ahí? ¿Qué es eso? Parece un paracaídas. ¿Con qué es ese? Entonces ahí cayó el paracaídas. ¡Wow! ¡Ay, no tiene una persona! Creí que habría una persona con el paracaídas. No trae paracaídas. Solo es un contrapeso. Hay que tirarlo en la basura. Este lugar está mucho mejor. Sin árboles que estorben. A ver qué pasa aquí. Está oscuro, pero es hora de sacar la artillería pesada. Este se llama Gran Tejano. Se ve monstruoso. Se ve poderoso, ¿no? ¡Jerónimo! ¡Es cañón! ¡Rebelo! ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Qué bonito! ¿Viste eso? ¡Me encantó! ¡Fueres lumbrante, ¿cierto? No me apuntes con la linterna. Me encantaron las luces. ¿Qué te pareció a ti, Barclanger Envy? Vamos por otro de esos. Acompáñame. Cuidado, ¿eh? Todos estos son como proyectiles. Hay que desenrollar la mecha y dejarla caer. Hay que correr rápido. ¿Qué? ¡Uyé! ¡Esto es lo mejor de mi vida! ¡Me encanta! ¡Este es el más grande de todos! ¡16 explosivos! ¡La rosa amarilla de Texas! ¡Son 16 explosivos! ¡Corre! ¡Viva hasta allá! ¡Wow! ¡Mira qué bonito! ¡Espectáculo! ¡Velo bien! ¡Excelente, campeón! ¡Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Ahora azar malvaviscos! ¡A comer! ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Vinx! ¡Uy, sujétate! ¡Mira! ¡El camino hacia el centro de control se ha vuelto irregular desde que nos fuimos a Inglaterra! ¡Espera! ¡Alto! ¡Oh! ¡Alto! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Una grieta! ¡Oh, sí! ¡Mira esa gran grieta! ¡Oh! ¡Es muy grande! Creo que llega hasta abajo por la carretera. ¡Wow! Me pregunto si fue por un volcán. ¿Un volcán? Sí, como en Jurassic World del Reino Caído. ¡Ah, sí! Supongo que podría ser. Pero mira, no hay volcanes activos aquí en Texas. Creo que... ¿Pizás? Bueno, supongo que sí. Regresemos al centro de control hay que comprobarlo, ¿sí? ¡Sí! ¡Ok, andando! ¡Alto! Eso es, ya llegamos. Muy bien. Escucha, hay que asegurarnos de que el despreciable Keino haya estropeado todo mientras estábamos afuera. Ok, voy a entrar para buscar los juguetes que dejé aquí. Entonces, revisa el interior y yo revisaré afuera. ¡Sí! Perfecto, en marcha. Eso es. Oh, sí, sí, sí. El casco, ¿verdad? ¡Ay! Me sigue buscando. Revisa bien, Ranger L.B. Te veo luego. Dejaron abierto. ¡Esta puerta también está abierta! Me pregunto si el despreciable Hombreje hizo esto. ¡Mis juguetes! ¡Mis juguetes! Oigan, parece que alguien ha estado jugando con mis juguetes. Nada está roto. Eso es bueno. Me pregunto quién hizo esto. Veamos por aquí. Muy bien. Bueno, me alegro de estar en el centro de control. ¿La estructura está bien? ¿La manguera está justo donde la dejé? No hay señal del despreciable Hombreje por ninguna parte. Me pregunto dónde estará. ¿En qué problemas estará metido? ¡Uh, hey! Este es un buen lugar para que pueda descansar... ...y esperar a que el Ranger L.B. encuentre sus juguetes. Que lo haya hecho, debe estar aquí. ¡Ah! ¡Ah! No, no está vacío. Cerremos esta puerta. Tal vez mis juguetes estén ahí. ¡Ah! ¿Hola? ¿Despreciable Hombreje, eres tú? ¡Hola! No, mejor no. No, no voy a entrar ahí. Está un poco apestoso el baño. ¡Voy a... Ah, es solo una cama. La puerta final. ¡Ah! ¡Más juguetes! Son los que me hacen falta. ¡Me los llevaré! ¿Qué fue eso? Suena como un raptor. Ay, no. Creo que el Ranger L.B. ya se tardó. ¡Es un terremoto! Nunca había estado en un terremoto. ¿Y si esa grieta que vimos en el suelo tuvo algo que ver con esto? Ok, será mejor que revise. ¡Uh! Es una de las nuevas y potentes pistolas de dardos. Me la llevaré en caso de que me encuentre algún dinosaurio. Eso es. Andando. Iré a investigar. Un raptor en el refri. ¿Y ahora qué hago? ¡La ventana! ¿Podría salir por ahí? ¡Ay, no! ¡Está cerrada! No podría hacerlo. Bien. Quizás haya algo aquí que pueda ayudarme. ¡No puede ser! Miren el... ¡Hummo! ¿Vapor? No sé qué está saliendo de esta grita. ¿Esa será lava? ¡Uy! ¡Está caliente! Creo que sí es lava. Creo que esto realmente podría ser de un volcán. ¡Ranger L.B. estaba en lo cierto! ¿Qué es esa ruida? ¡Es un volcán! ¡No! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Ay, no! ¡Está en erupción! Creo que... ¡Destruirá todo el parque de dinosaurios! ¡Oh, no! Me disparé en el pie con un... ¡Dardo para dormir! ¡Esto no servirá! ¡Es la máscara de Blue! ¡Esto debe funcionar! ¡Shh! Necesito mantenerme en silencio. Espero que esto funcione. Si no... ¡Ay, ya! ¡Funcionó! ¡Será mejor que salga de aquí! ¡Ay, no! Creo que la pistola de dardos me puso a dormir. Oye, un minuto. No puedo mover mis brazos y piernas. Esto no está bien. Esos dardos tenían un somnífero potente. No importa. ¿Y ese ruido? ¡Es una estampida de velociraptor que se ha elegido a un volcán! ¡Ay, no! ¡Vienen hacia acá! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! 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 Sí, lo logré, justo a tiempo. ¡Mis juguetes! ¡Sí, Ranger Aaron! ¡Pyrex! ¡Despierta, Ranger Aaron! ¡Despierta! ¡Volkan, Volkan, Volkan, Volkan! ¡Ranger Elby! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay un raptor! ¡Ya estaba persiguiéndome! ¿Un raptor? ¡Tenemos problemas más grandes que un raptor! ¡Hay un volcán en erupción que destruirá todo el parque! ¡Oye, Elby! ¿Volcán? ¿No está el volcán? ¡Creo que estuve soñando! ¡Sí! ¡Pero ese raptor no es un sueño! ¡Oh, raptor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Curri! 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 ¡Ranger Elby! ¡Espera a mí! ¡No me dejes! ¡Espera a mí! ¡Espera a mí! ¡Bien! ¡Quedó perfecto! ¡He terminado todo! ¡Esto será impresionante! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Para! ¡Deja de hacer eso! ¡No! ¡Oh, Ranger Elby! ¿Por qué hiciste eso? Fue directo en la cara. ¡Noramente te mojó un poquito! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Estoy terminando de configurar este sistema de agua automatizado para mantener a los dinosaurios frescos porque hay una... ¡Ola de calor que estamos atravesando! ¡Lo sé! ¡El clima sí es terrible! No queremos que los dinosaurios sufran. Entonces, instalé estaciones de enfriamiento en todo el patio para mantenerlos frescos, ¿eh? ¡Bien! ¿Ok? ¿Tú qué haces, Elby? ¡Ay! ¡Yo estoy tan... aburrido! ¡No hay nada que hacer! Mmm... ¡Sí, sí! ¡Hace calor y es aburrido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Ranger Jane nos dejó algunas sorpresas! ¡Y creo que sé lo que puedo hacer con ellas! ¡Tú espera aquí! ¡Ya vuelvo! ¡Oh! ¡Me entró agua en la nariz! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué haces ahí sentado? ¡Sacándome agua de la nariz! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Está caliente! ¿Cómo puedes estar sentado ahí? ¡Ay! Creo que soy resistente al calor, ¿sabes? ¡Ah! ¡Resistente al calor! ¡Sí, claro! Me gustaría ser así. Okay. ¿Estás listo para la sorpresa? ¡Sí! Perfecto! Tengo... sorpresas escondidas por todo el patio trasero para que puedas ir a buscarlas, ¿está bien? Pero ten mucho cuidado, hay trampas de agua por todas partes, ¿ok? ¿Estás listo? ¡Vayamos a refrescarnos! No sabe lo que le espera. ¿En dónde las escondió? Tal vez en los arbustos. No, Ranger L.B., por ahí no. No, por ahí no. Ranger Aaron, por lo menos dame una pista, ¿sí? Solo te diré si está cerca o lejos, ¿entendido? Tienes que mirar a tu alrededor y ver si puedes encontrarlo. Pero cuidado, porque hay trampas de agua por todas partes, ¿sí? Ok. ¿Dónde estarán? Te estás acercando. ¡Un poco más! ¡Mira, ahí está! ¡Déjame ver qué es! ¡Oh, Ranger L.B. te atrapó! Mira, esa es la trampa de agua. Son sensores de movimiento. Y cuando te mueves alrededor, el sensor de movimiento enciende el agua. Y así es como refresca a los dinosaurios. ¡Lo tienes! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Ese sensor no pudo vencerme! Sí, está bien. Ahora quiero que tomes ese y lo dejes a un lado. Iremos a buscar a los demás. Muy bien, Ranger L.B., ¿dónde está la próxima sorpresa? ¡Búscala! Ahí parado no la encontrarás. ¡Uh! Un pequeño movimiento ninja, ¿eh? Ok. Está por allá. ¡Lo encontraste! ¡Veamos qué es! Ok. ¡Oh, te atrapó el sensor! ¡Ten cuidado, Ranger L.B.! Espera. Tienes que pasar el campo de fuerza del agua. Tres, dos, uno. ¡Oh, listo! ¡Se apagó! ¡Tienes suerte! ¡Se apagó el sensor de la trampa! Tres, dos, uno, ahora. ¡Oh, está apagado! ¡Date prisa! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Sí! Vayamos por el otro ahora. Todavía hay algunas sorpresas más para encontrar. Ok. ¿Elby? ¿Dónde crees que esté la próxima? No lo sé. Dame una pista. Ah, bueno, no es en donde estabas mirando. Entonces... Te estás acercando. ¿Será por aquí? ¡Oh, lo lograste, Elby! ¡Esto va a ser fácil! ¡Oh, lo tengo! ¡Ya casi lo tengo! ¡Agárralo antes de que vuelva a encenderse! ¡No lo agarraste! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡Ahí está! Estas plantas me estorban. ¡Eh, creo que ya lo tienes! ¡Pero ahora estás atrapado del otro lado! ¡Oh, buen brinco! ¡Lo lograste! Espera, ¿por qué sigue disparando agua? Oh, te diré algo. ¿Por qué no vas a dejarlo con las otras sorpresas y luego volveremos y pasaremos por todas? ¿Está bien? ¡Ahí hay yedra! ¡Uy, cuidado con ese tipo de yedra! ¡Es venenosa! ¡Te dará picazón! ¡Te rasgarás como loco! ¡Uh! ¡Tus mejores movimientos ninjas para evitar la yedra! Te estás acercando. Casi has encontrado otra sorpresa. Pero ten cuidado. Hay más sensores de agua por ahí. No veo ninguna trampa por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Estás empapado! ¡Estás empapado! ¡Espera, espera, espera! ¿Vas a volver? ¡Oh, tengo que advertirte! ¡Este es complicado! ¡Muy complicado! ¡Tú, dos, uno, ahora! ¡Oh! ¡Espera, Elby! ¡Apágalo! ¡Volvió a encenderse! ¡Volvió a encenderse! ¡Oh, espera! ¡Se apagó! ¡Tienes una oportunidad! ¡Tómalo antes de que vuelva a encenderse! ¡La tengo! Por suerte, escapé de esa trampa a tiempo. ¡Ah, Elby, lo hiciste bien! ¡No pensé que fueras a lograrlo! Porque ese disparo de agua te estaba empapando y deteniendo, ¿no? Sí, pero fue bastante fácil. Bueno, estás mojado. Muy bien, queda uno, así que sigue buscando. No, 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 no. Te estás alejando aún más, mucho más. No, no está allá abajo. Sigue buscando. ¡Ahí! ¡La sorpresa! ¡Se activó la trampa! ¡Lo encontraste! ¡Ven por él ahora! ¡Se apagó! ¡Espera, espera! ¡Ahí lo tienes! ¡Lo tienes, Elby! ¡Asombroso! Llevemos las sorpresas a nuestro centro de control. Ok. Ahora, que ya tenemos todas las sorpresas, hay que abrirlas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué fue eso? ¡Velociraptor! ¡Rápido, escóndete aquí! No quería esconderme cerca de este tanque. Ok. El velociraptor no se ha movido. Parece que está bebiendo agua. ¡Guau! Mira, te dije que necesitaban las estaciones de enfriamiento para poder hidratarse. ¿Hidratarse? Sí, hidratarse. Cuando hace mucho calor, pierdes líquidos y necesitas beber agua para recuperarlos. Sí, oye, ¿por qué estamos hablando de esto cuando hay un raptor en el patio? Sí, probablemente no sea el mejor momento para una elección de hidratación. ¡Shh! Ahora, tendremos que correr hacia el centro de control para poder ver qué hay en las sorpresas que la Ranger Jane nos dejó. ¡Ay, pero no creo poder correr! El velociraptor nos verá y nos perseguirá. ¡Sí! Necesitamos un plan. ¡Tengo una idea! ¿En serio? Pero tendré que hacer algo. ¿Qué piensas hacer? Yo no pienso ir. ¿Cuál es tu plan? ¡Shh! No hagas ruido, te escuchará. ¡Shh! Con cuidado. Me quedaré aquí y protegeré las sorpresas. ¡Cuidado! ¿Qué piensas hacer? ¡Oh, tienes la trampa de agua! ¡Es una buena idea! ¡Ya vienes! ¡Date prisa! ¡Ven por tus cosas! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uy! Dejé uno aquí. ¡Ana, entra! ¡Ya viene, ya viene! ¡Rápido, entra! ¡Uy! ¡La puerta está cerrada! ¡Entra! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Bien, Ranger Elby, tenemos todas las sorpresas que encontraste afuera. ¿Dónde escapaste de las trampas de agua, eh? ¡Claro! Estamos seguros aquí. ¿Listo para abrir la primera sorpresa? ¡Muy bien! ¡Mira eso, Elby! ¡Cool! ¡Es un cocodrilo de Animal Planet! ¡Un cocodrilo a control remoto! ¡Wow! Oye, le ponemos unas baterías, lo sacamos y lo probaremos, ¿sí? ¡Sí! ¿Pero y el raptor? Creo que ya se fue. Podremos salir. ¡Estoy listo! Bien, Ranger Elby. Aquí está el cocodrilo a control remoto de Animal Planet. ¡Wow! ¡Mira todos los detalles que tienen! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Está masticando! ¡Y los ojos se iluminan! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Te va a cortar la nariz! ¿Lo probamos en el suelo? ¡Adelante! ¡Mira cómo camina el cocodrilo! ¡Oye, mira cómo mueven las patas y la cola! ¡Espera, espera! ¡Se va a caer a la jardinera! ¡Ahora está masticando! ¡Ya volvió a caminar! ¡Ten cuidado! ¡Te atrapará! ¡Será interesante cuando el gato lo vea! ¡Claro! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Caerá el agua! ¡Oh, no, no, no! ¡No puedes ir al agua! ¡Lo siento, cocodrilo! Sé que quieres nadar, pero te llevaremos de regreso. ¡Sí! ¡Oh! ¡Va a morder tu nariz! ¡No! Muy bien, ¿qué es esto? Yo quitaré la torre. ¡Guau! ¡Es de Jurassic World! ¡Es un carnotauro! ¡Oh, impresionante! ¿Oye, aún no tenemos este en nuestra colección? ¡No! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Te está mordiendo! ¡Hay que abrirlo, Elby! ¿Y qué movimientos hace? Hace así. ¡Oh, guau! ¡Es asombroso! Presionas ese botón y su boca se abre. ¡Me encanta cómo baja el cuello cuando se abre la boca! ¡Es increíble! ¡Sus movimientos son muy naturales! ¡Sí! ¡No había visto un juguete igual! ¡Mira cómo abre la boca y luego la cierra! ¡Se cierra y abre! Espera, hazlo otra vez. ¡Oh! ¡Mi dedo lo trapo! ¡Lo siento! ¡Fue porque solté el botón! Él tiene unos brazos muy pequeños. ¡Guau! Y yo que creía que el T-Rex los tenía pequeños. Si se llegaran a pelear entre ellos, el T-Rex seguro le ganaría. ¡Cómo me gustaría ver eso! ¡Sí! ¿Y qué habrá dentro de este? ¡Se ve interesante! ¡Es un... ¡Un Brachiosaurus! ¡Increíble! ¡Un Brachiosaurus! ¡Y también unos huevos con slime! ¡Huevos de juguete de dinosaurios del reino caído del mundo jurásico! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Dilophosaurus! ¡Ajá! ¡Iu! ¡Está pegajudo! ¡Oh! ¡Ahora está cubierto de baba! ¡Pobre Dilophosaurus! ¡Oh! ¡Oh! ¡Iu! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Mira el dinosaurio! ¡Es un... ¡Estegosaurus! ¡Un Stegosaurus! ¡Y se estira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está pegado en tu playera! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Te arruiné tu uniforme! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ahora sí estaremos en graves problemas! ¡Qué asco! ¡Espera! ¡Iu! ¡Quítamelo! ¿Con quién tendremos problemas? ¡Somos los dueños del parque, ¿no? ¡Bueno, aquí tienes! ¡Aquí está la próxima sorpresa! ¡Veamos qué dice Alosaurus! ¡A ver qué hay aquí! ¡Es un huevo de Jurassic World del Reino Caído! ¡Oh! ¡Parece que es grande! ¡Oh, wow! ¿Qué es lo que habrá adentro? ¡Es un rompecabezas! ¿Rompecabezas? ¡Son piezas de rompecabezas! ¡Hay que abrirlo! ¡Sí! ¡Hay que armarlo! ¡Oh! ¡Colocaré esta! ¡Uh! ¡Esta pieza! ¿Dónde crees que va? ¡Va aquí! ¡Claro! ¡Es la última pieza del rompecabezas! ¡Increíble! Elby, te diré algo. Veamos la foto que viene aquí. Dale la vuelta al rompecabezas. Y es un... ¡Estichimolo! ¡Increíble! ¡Ese es el dinosaurio en Mundo Jurásico que... No les voy a decir. Es posible que aún no hayan visto la película. ¡Oh! Y esto también es increíble. ¿No lo crees? ¡Ajá! ¡Uh! ¡Es un gran rompecabezas que has armado! ¡No sé! ¡Has hecho un buen trabajo armándolo! ¿Eres un dinosaurio? ¡Aquí está la última sorpresa! ¡Es grande! ¡Uy! ¡La toalla aún está murada! ¡Está muy pesado! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es... ¡Wow! ¡Es un set de dinosaurios de Animal Planet! ¡Adentro estaba este dinosaurio! ¡Mira sus garras! Y luego cuando presionas este botón, hace así. ¡Uh! ¡Ah! 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 Un esqueleto armable. Trabajaré en este mientras tú nos muestras el otro dinosaurio. Tenemos otro dinosaurio. Creo que es un raptor, pero no estoy muy seguro. Entonces lo voy a dejar por aquí. Mira todos los juguetes que tenemos. También tenemos un ranger para conducir este vehículo. Se llama Bob. Y así puede agarrar su iPad y otras cosas. Así podrá mandarle un mensaje a su mamá. ¿Crees que eso haría si el T-Rex viene tras él para comerlo? ¡Mamá! Le enviará un mensaje a su mamá. Mira, aquí hay un... Creo que es un... Esqueleto de T-Rex. Pero ni siquiera es tan grande como Bob. ¿Mostraste la red? No escuché por estar armando. ¿La red? ¡Perfecto! ¡Lo hemos atrapado! ¡Increíble! ¡Ya viene el raptor a comerte! ¡Ups! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tengo! ¡Ranger Aron! ¡Hola! ¿Qué son esos pollos? ¡Oh, los pollos! Sí, bueno, los traje porque haremos retos de piscina para ver quién gana y se lleva esos juguetes sorpresa de la nueva Jurassic World, el Reino Caído. ¡Bien! Ok. Primero tú y yo debemos prepararnos para los juegos de piscina de verano, ¿ok? ¡Sí! ¡Hay que practicar nuestros clavados! ¡Ok! ¡Sí, hay que prepararnos! Ok, ¿ese cómo se llama, eh? ¡Baile del pollo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi te sale! Debemos calificarnos con números 10, 9, 8 y así. 10 es el más alto. A ti te califico con un horrible 5. ¿Cómo calificas ese? Diría como un 2. Oye, ese no es un 2. ¿Qué piensas, Pac-Branker-J? Dinos qué fue. Fue mucho mejor que un 2. Diría que un 5. Bueno, este se llama la plancha. ¡Eso golió! No salió muy bien. Igual que el otro. Me daría un 6 por eso. ¿6? ¡La llanta! La llanta. Ok, ¡lánzate! ¡Fue muy bueno! ¡Ese es un 10! ¡Wow! ¡Ese sí fue un salpicón! ¡Ese es un 9! Estuvo bueno. ¡Buen salto! Sí, a lo mucho un 9. ¿Cómo lo hice? ¡Fallé por completo! ¡Caíste fuera! ¡Hiciste... ¡Bala de cañón! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Ese sí fue un 10! Sí, ese fue un 10. Estuvo bueno. Puedes hacerlo en los juegos de piscina de verano. ¡Bala de cañón! ¡Ahí voy! ¡Ese fue un 8! ¿8? ¡Sí! Este se llama el puente. A ver qué tan lejos llegas. ¡Lo hice! ¡Ese fue un 4! ¡Un 2! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Fue casi perfecto! ¡Es perfecto! ¿Es? ¡Sí! Yo te doy un 9.8 por eso. ¡Aquí voy! Oye, ¿qué calificación me dan? Este fue 9.5. Ok. Voy a intentar el legendario salto en pañal, ¿ok? Ok. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡4! ¡5! ¿5? Oye, fue mejor que un 5. Es hora del reto de batalla de justas en pollos. ¡Sí! ¿Listo? De acuerdo. Usaremos estos videos para hacer una justa sobre pollos. ¡Toma! Ok. Oye, el que gane se lleva los juguetes sorpresa de Jurassic World. Ok. ¡Ay! ¡Duele! ¡No! Esos marcas, ¿listos? ¡Al ataque! ¡Te golpearé con mi video! ¡Te voy a ganar! ¡Sin trampa! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! Estos son los tres juguetes sorpresa de Jurassic World del Reino Caído que abrirás por ganar el reto. ¿Con cuál quieres empezar? Este. De en medio. ¿El verde? Sí. Ok. Quitemos estos dos y abramos el verde. ¡Este verde! ¿Y bien qué es? Increíble. Un set del rescate en el puerto. ¡Oh! ¡Es de Matchbox! ¡Sí! ¡Asombroso! ¿Vas a abrirlo? ¡Claro! Ok. Y este es tu set de Jurassic World de Matchbox. ¿Qué hace? Ok. Se convierte en esta gran... convención. ¿Convención? Esto es más como el muelle, ¿no? Sí, el muelle. Ok. Para los fans que no han visto la película, no tendrán esto. No. Pero sepan que intentan rescatar a los dinosaurios de la isla Nublar y los llevan hacia el muelle. Ahí va la camioneta. Va por el agua y le atraparán al Mosasaurus. Ahora va por la rampa. Sí, toma la rampa. Oh, se va por ahí. Tomará la rampa para ir al bote. Pero no. Decide ir por arriba mejor. ¡Oh! ¡El T-Rex la tiene! ¡Qué divertido! Hay un T-Rex ahí dentro. ¡El Triceratops! ¡Se escapa! Oh, espera. Hay una grúa. Puedes usarla para llevar al Triceratops. Pon al Triceratops en el bote que se va de la isla. ¡Listo! ¡Oh, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Se lo van a comer! ¡El T-Rex se comerá al Triceratops! ¡No! ¡Ah! Eso estuvo muy bien. Bien, ¿ahora cuál quieres abrir? Abramos este. ¡El azul! Ok, me gusta el azul. ¿Qué te salió? ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Mira eso! ¡Es un submarino de boteo profundo! ¡Increíble! Oye, es perfecto para la piscina. ¡Sí! Podemos probarlo ahora. Ok, hay que abrirlo. Ok. Park Ranger y el B, tenemos un submarino para las profundidades. ¡Sí! ¿Y qué es lo que hace? Puedes hacer esto para cortar cosas así. Cortar cosas, ok. Y tomarlas. Agarrar, sí. Y luego hacer esto. Y aunque no puedes ver la luz del sol, aquí... aquí tiene una... Una lucecita azul, ¿no? Lucecita azul. Muy bien. ¡Oh, mira! De casualidad, tengo una figura de Owen. No viene con este juguete. La... tomamos de otro set. Hay aire en esos tanques, ¿no? Sí. Por eso flotas, ¿cierto? Sí. Pero si los abres y llenas de agua, ¿qué pasa? ¡Se hunde! Ajá. Ok, probémoslo. Ok. ¡Mira! ¡Qué buen giro! ¡Oh, mira! ¡Ahora va más profundo! Este es el último. Veamos qué hay dentro. ¿Qué crees que haya? Está grande. No lo sé. ¡Aquí está increíble! ¡Oh, asombroso! Es un... ¡Mosasaurus! ¡Bien por ti! Me encanta. Ya tenemos aquí al Mosasaurus. Bien, mira. Es una figura de acción enorme. ¡Blandito! ¡Aplástalo y abre su boca! ¡Oh! Y aquí viene Owen para que se den una idea de lo grande que es el Mosasaurus. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oh, no! Owen cayó al océano. Owen... ¡Oh, espera! Mordió su brazo. Ahí va. ¡Oh, no! Veamos cómo le va al Mosasaurus en el agua. ¡Oh, el Mosasaurus! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Mira sus aletitas! ¡Se mueven! ¡Se mueve la izquierda y también la derecha! ¡Y si le haces así... ¡Se hundió! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se hundió! ¡Aquí está! ¡Ok, Mosasaurus! ¡Ya volviste! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me encantó! Y ahora parece que Owen va a montar al Mosasaurus. ¡Woo-hoo! ¡Wee-ha! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Mosasaurus se sumerge y vuelve a salir! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Un buen Mosasaurus para la colección! ¿No? ¡A dentro! ¡Oh! ¡Gasel de pollo! ¡Ok! ¡Ven aquí y dame vueltas! ¡Avispa! ¡Avispa! ¿Dónde está? ¡El pollo! ¿Dónde está? ¡Ya se fue! ¡Ah, menos mal! ¿Qué más haremos? ¡Carreras de pollos! ¡Carreras de pollos! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡No hagas trampa! ¡Ahí voy! ¿Y mi pollo? ¡Rápido, pollo! ¡Tú puedes! ¡Alcanza al Park Ranger de fin! ¡Gané! ¡Este se llama el baile del pollo 2.0! ¿Estás listo? ¿2.0? ¡Sí! ¡Dos! ¡Oh! Lo haremos juntos cuando saltemos, ¿ok? ¿Listo? ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¿Qué opinas, Park Ranger J? ¡Eso fue un 8! ¡Oh, sí! ¡Para los juegos de piscina de verano! ¡Sí! ¿Y mi gorra? Ok, este se llama pollo con papas, también conocido como el golpe. Este se llama camina en la pizza. ¡Pizza con papas, conocido como los esquíes del combo número uno! ¡No le atiné a la pizza! ¡Los clavados no están completos sin el surf en cajas de arena! ¡Sí! ¡Por dos! ¿Por dos? Este será un calzón chino legendario. ¡Aquí voy! Sí. La última maniobra en cajas de arena se llama el flotador, ¿ok? ¡Ok! Veamos quién flota por más tiempo. ¿Listos? Uno, dos, y... ¡Tres! ¡Flota! ¡Oh!